Me fui de Guatemala pa' aguantar mejor Y ahora voy de Guatemala pa' aguantar mejor Me fui de Guatemala pa' aguantar mejor Y ahora voy de Guatemala pa' aguantar mejor He ido de Guatemala pa' aguantar mejor He ido de Guatemala pa' aguantar mejor Ya que estoy en Guatemala, voy pa' aguantar mejor Me fui de Guatemala pa' aguantar mejor Y ahora voy de Guatemala pa' aguantar mejor Me fui de Guatemala pa' aguantar mejor Y ahora voy de Guatemala pa' aguantar mejor No puedes perder la fe, la vida da mucha vuelta No puedes perder la fe, compay, la vida da mucha vuelta Mañana sin darte cuenta, todo está al revés Me fui de Guatemala pa' aguantar mejor Y ahora voy de Guatemala pa' aguantar mejor Me fui de Guatemala pa' aguantar mejor Y ahora voy de Guatemala pa' aguantar mejor Tienes que saborear, todo esto rato bueno Tienes que saborear, compay, todo esto rato bueno Mientras tiene el tanque lleno, hay que aprovechar Me fui de Guatemala pa' aguantar mejor Y ahora voy de Guatemala pa' aguantar mejor Me fui de Guatemala pa' aguantar mejor Y ahora voy de Guatemala pa' aguantar mejor Bueno, ya que estoy en la papa Yo voy de Guatemala pa' aguantar mejor Bueno, ya que estoy en la papa Bueno, ya que estoy en la papa Yo voy de Guatemala pa' aguantar mejor Me voy de Guatemala pa' aguantar mejor Me voy, me voy de Guatemala pa' aguantar mejor Voy a olvidar todas mis penas Me voy de Guatemala pa' aguantar mejor Voy a enterrar todas mis penas Te guante bueno pa' aguantar mejor Estoy sabroso, estoy que corto, nené Te guante bueno pa' aguantar mejor Estoy caliente, estoy ardiente, nené Te guante bueno pa' aguantar mejor Ponme un tiquito que yo si quiero bailar Te guante bueno pa' aguantar mejor Dame un palito que yo me quiero picar Te guante bueno pa' aguantar mejor Tranquilito, sabrosito Te guante bueno pa' aguantar mejor En la papa contentito Te guante bueno pa' aguantar mejor Dímelo Así, mi niño, eh Me voy, me voy de Guatemala Me voy de Guatemala buena Te guante bueno pa' aguantar mejor Me voy, me voy de Guatemala buena Te guante bueno pa' aguantar mejor Voy a bailar con mi morena Te guante bueno pa' aguantar mejor Voy a saborear la rumba buena Te aguante bueno, te aguante mejor Estoy sabroso, estoy meloso, mamá Te aguante bueno, te aguante mejor Vengo arrollando como el oso, mamá Te aguante bueno, te aguante mejor Vámonos pa' encima que yo sí quiero gozar Te aguante bueno, te aguante mejor Vámonos pa' encima que yo quiero vacilar Te aguante bueno, te aguante mejor Tranquilito, suavecito Te aguante bueno, te aguante mejor De la papa contentito Me voy Ya yo me voy Es que ya me voy Lleve mi centro Voy para el triunfón Voy a beber ron Voy a guarantzar Voy a pucanchar Voy a bailar pelé En un solo pie Que es sabrosísimo, tranquilito Voy a beber ron 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 Voy a beber ron